...las ocho y un minutito, una hora menos en Canarias... ...vamos a contarles con Iberdrola, ¿cómo está el tiempo? En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes... ...haga el tiempo que haga. Lluviente lluvioso por Occidente... ...hoy va a llover, pero bien, hay alerta amarilla por lluvias y tormentas... ...en Galicia, en Extremadura y en Andalucía Occidental. Dirán ustedes, y siendo eso la raya de Portugal, ¿por qué no aparece León? Ah, a mí de León no me pregunten, ya saben que hay un contencioso informativo... ...que no es muy raro, sinceramente. O sea, rarísimo, por no decir otra cosa, es que lleve seis meses... ...dando la mínima de España prácticamente todos los días. Ahora bien, que llueva en Galicia, que llueva en Extremadura, que llueva en Huelva... ...y que no llueva en León, algo está pasando ahí y de paso está tapando a Salamanca y Zamora... ...que también debería llover. ¿Por qué no sucede eso? Pues no lo sé, a lo mejor es que llueve y no nos lo cuentan. Bien, va a haber cielos nublados, con chubascos, en general débiles o tormentas... ...muy típicamente veraniegas, mucho ruido y pocas nueces... ...pues en los Pirineos, en todo el sistema ibérico, sobre todo la parte de Teruel... ...incluso la serranía de Cuenca... ...y en Cataluña va a seguir habiendo tormentas, no solo de las políticas... ...e incluso en Baleares, es posible que caiga alguna gota esta tarde. En general las temperaturas sin embargo suben... ...en Madrid tenemos ahora 19 grados, llegaremos, pasaremos seguramente de 30 hoy... ...la máxima Granada y Murcia 33 y la mínima 10 grados en Vitoria. Hasta aquí el tiempo. El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos... ...que después vamos a debatir en la tertulia, algunos de ellos... ...porque hay muchos, la actualidad española está llena de malas noticias, otras pésimas... ...pero sin duda la peor de todas es la corrupción institucional. El espectáculo de la impunidad de los Puyol. Gracias a Mariano Rajoy, su ministro de Justicia Gallardón, su fiscal general del Estado, Torres Dulce... ...y los técnicos del Ministerio de Hacienda, que según ha confesado el propio ministro de Hacienda... ...Cristóbal Montoro, uno de los grandes encubridores de esta banda. Desde el año 2000, siendo el ministro de Hacienda de Aznar, ya se les abrieron a varios de los hijos de Puyol... ...diligencias informativas que por lo visto fueron tan diligentes que llegaron tan rápido que no llegaron a ninguna conclusión. Y sin embargo, todo lo que vamos viendo, de la magnitud de las operaciones de los hijos de Puyol... ...de las fortunas absolutamente asombrosas que han estado apaleando, es decir, consiguiendo su padre... ...y distribuyendo sus hijos, pues esto es una banda organizada, esto es una familia. Y que ayer viéramos el espectáculo, prácticamente de los policías, a punto de asaltar a los fiscales... ...y al abogado del Estado, por no pedir ni la más mínima medida cautelar contra el primogénito del clan... ...banda o familia, familia con GL, familia, la familia, Corleone, familia, seamos familia. Lo son. Bueno, este es el problema. Es decir, aquí estos tíos han estado moviendo miles de millones de euros... ...bajo los ojos de Hacienda. Y Hacienda, que como uno deje de pagar 70.000 euros, lo manda a la cárcel. Estos tíos, solo uno de ellos, Olegué, en la operación que publicaba ayer El Mundo... ...como una parte de lo que va a seguir publicando. Solo con lo que se calcula que ha movido Olegué, en la compra de mil filiales del Santander... ...que el notario no pudo ni siquiera saber dónde estaban, bueno, dónde estaban sí... ...pero se hizo de tal manera que ni se sabe si alguna tenía una carga o un gravamen... ...si era un alquiler que tenía una hipoteca. En el notario no consta que de pronto se gaste alguien que no tiene ni un ingreso conocido... ...a través de una sociedad fantasma, abastecida por cuatro paraísos fiscales. Dos mil cien millones de euros para comprar mil oficinas del Banco Santander. Y que no haya ni rastro en el notario de cuál es la situación de esas oficinas. Si están hipotecadas, no están hipotecadas, nada. Y que Hacienda no haya intervenido. Pero que vaya ahora a estar por aparecer la compra de todos los inmuebles de prisa... ...consiguiendo naturalmente la protección que viene disfrutando el clan de los Puyol... ...del imperio prisaico, desde siempre, pero ahora son los últimos... ...claro, es el casero, si no le pagan el alquiler y te perdona, pues hoy por ti, mañana por mí. Nos vamos a tres mil millones de euros. Tres mil millones de euros es lo que le ha costado a Orange comprar Yastel. O sea, una de las cinco compañías, de las pequeñas, pero en fin, una compañía de teléfonos de España. La compra, una de las grandes del mundo, Orange, la compra por lo que uno de los hijos de Puyol... ...mueve en solo dos o tres operaciones. O sea, este es el nivel del atrocinio. Y ni Hacienda ha visto, mejor dicho, ni Hacienda ha querido ver nada... ...ni el Ministerio de Justicia ha querido saber nada, ni los fiscales quieren saber nada... ...ni el abogado del Estado quiere saber nada... ...y la policía, los de la UDEF, está que ayer, ayer, poco más, y le disparan al juez, al fiscal y al abogado del Estado... ...porque estaba la policía que se la llevaban los demonios. Y dice, o sea, que nos tiramos dos años, tal, y dice, no son pruebas suficientes. Y se descubre que la colección de coches deportivos de Puyol Ferrusola... ...que apareció como un galán italiano, ya entradito en años... ...como dice la copla, metido en años, pero galán. El novio de Victoria Álvarez, la que contó cómo llevaban en bolsas de basura y maletas... ...el dinero en metálico Andorra. Este tío chulo sale sin la petición de una sola medida cautelar, él y su señora. Y que la colección de coches deportivos se ha comprado por el precio de un Vespino. O sea, es que como es muy listo, o sea, a él le regalan los coches. Y esto no supone irregularidad, no hace que pidan medidas cautelares, ni fianzas, ni prisión, ni multas... ...ni al menos el pasaporte, no salga usted de España. Bueno, de España ya han salido los Puyol, ¿verdad? Nos están sacando a todos. Nada. Nada. O sea, un Ferrari al precio de un Vespino. Y esto no es ninguna irregularidad. Grandes operaciones, enormes movimientos de capitales... ...y va el tío y como mayor excusa hice esos negocios, los hice con el tripartito. No, si ya sabemos que los del PSC también robaban. Operación Pretoria. Ya sabemos que la corrupción en Cataluña es total y transversal. Pero, hombre, es que además Convergencia, aunque no tuviera el tripartito, seguía teniendo muchísimos municipios. Y ahí robas tú, robo yo. Tú me tapas una cosa a mí, yo te tapo una cosa a ti. Esa es la corrupción en Cataluña. No lo sabe el señor Ruz. Hace año y medio que habló Victoria Álvarez, contándolo de Andorra. Este es el momento en que no la ha querido llamar a declarar. No sé a que diga algo. Pero es que ayer declara este tío que le salen gratis los deportivos y el fiscal le parece muy bien. Y el abogado del Estado siente, jo, qué suerte tiene este tío. Fíjate, oye, por el precio de un Vespino usado, un Lamborghini, un Ferrari Testarosa. ¿Qué inteligente debe ser? Ah, el Capone era inteligente. Bien. Luque y Luchano. Pero prueba a no pagarle 100.000 euros a Hacienda por error. O porque calcula Hacienda que tendrías que haberlo pagado más. Como no los tengas a la cárcel. Cambio los Puyol. Todo el aparato del Estado protegiendo a los mayores enemigos del Estado. Y luego se asombra a Mariano de que las instituciones estén desacreditadas. Pero, hombre, si eres tú, Mariano, el que las desacredita. Porque es el gobierno de España el primero que está protegiendo a esta banda de delincuentes que son, además, los peores enemigos de España en los últimos 35 años. El peor enemigo que ha tenido España en el siglo XX y el XXI es Jordi Puyol Soler. Jordi Puyol, padre. Y luego toda la banda. Todo el familión. La señora, los infinitos hijos, las hijas, los yernos, las nueras, los allegados, los máses y los menos. Porque es que más hereda dos millones y medio de euros, él y sus hermanos, de su padre. Que era, según la policía, uno de los testaferros de Jordi Puyol. ¿Cómo no va a hacer dinero si le quitaba el dinero hasta la bruja? Si hasta la bruja de Lina se le llevaba el 50%. Dice que yo le llevo la clientela, entonces yo le cobro a la clientela y a usted le doy un dinero al día. Un tío que le roba a su propia bruja. Vamos, que la explota. Bueno, pues, protegido por el Estado. Ya digo, ayer una sesión que los policías estuvieron, pero a punto, ¿eh? A punto de saltar sobre los fiscales. Este martes continúan las declaraciones por el caso de Jordi Puyol Ferrusola con la comparecencia de su exsocia Cristina Isabel de Francisco. Ayer Puyol Jr. y su mujer quedaban en libertad sin cargos a pesar de estar imputados por blanqueo y delito fiscal. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado solicitaron medidas cautelares, lo que ha provocado malestar entre los investigadores. El Ministerio Público considera insuficiente la documentación de la UDEF que califica como prospectiva y lamenta la falta de respaldo documental. En las cinco horas de interrogatorio, el hijo mayor de los Puyol negó el cobro de comisiones y dijo que los ocho millones y medio que recibió por supuestas labores de asesoría a empresas fueron en su mayoría durante la etapa del tripartito. Sobre los 32 millones de euros movidos en el extranjero, dijo que eran solo eso, movimientos. Además, no respondió sobre las cuentas de su padre en Andorra. Antes de que terminara su declaración, el portavoz de la Generalidad, Frances Oms, decía no temer lo que pudiera decir. Bueno, pues ahí algunos yo creo que confunden deseos con la propia realidad que al final es muy tozuda y muy contrastable, además. ¿Y no temen lo que pueda decir hoy Jordi Puyol Ferrusolán del juez? No, ¿para qué habrían de tema? No, porque el jefe, el padre, ha confesado que lleva robando desde hace 35 años. No, es ese pequeño detalle, Kiku. O sea, que don Jordi, el padrino, ha confesado que desde antes de llegar al poder lleva robando, eludiendo sus responsabilidades a Hacienda, mientras utiliza el dinero de Cataluña y de toda España en la fundación Jordi Puyol, que acabáis de cerrar, más y tú, ¿dónde hacían estudios sobre la ética en la actuación política? La relación de la teología con la función pública, el carácter moral del servicio al pueblo que tiene la acción política. Fundación Jordi Puyol, que conserva, por supuesto, esa estatua, que es Kim Il Puyol, estilo asiático, de déspota oriental, que es lo propio, sobre cuatro hierros, que se supone que son las cuatro barras. ¿Qué barra tiene, desde luego, el amigo? Te no temer, ¿qué vas a temer? Si a quien debías de temer es al juez, y está hecho, está hecho, vamos, un pastelito. El fiscal, el fiscal es de Ajonjolí. El abogado del Estado, el abogado del Estado es de Chantilly. Todo es un pastelito de crema. Te lo comes y es que no te enteras. Y dice, oye, este merengue, qué ligero, ¿no? Pues así es la justicia española con vosotros. O sea, el tío dice, oye, esos decenas de millones de euros que movía. No, movimientos, o sea, que yo hacía movimientos, pues como en el bolero, en el rock, movimientos que uno hace. ¿Usted se acuerda del twist, señoría? Bailando el twist. Pues eso, yo como en San Tropez, y me voy con mis deportivos a San Tropez. Deportivos que me han costado 10 euros. Anda, qué suerte. Pues sí, porque yo lo valgo. Y ya está. Y el abogado del Estado dice, ojo. Y el fiscal, mmm. Y el juez, el juez no dice nada. El juez sigue tomando declaración por uno y dolente, y por otro le sale. O sea, es que ni el pasaporte les han pedido. Comerciaba con mármoles del Gabón. Mármoles que acababan dos veces en el aeropuerto de Barcelona. Porque una de las ventajas de los negocios de los Puyol es que había que hacerlo dos veces. Por ejemplo, a la señora Ferrusola le dieron la exclusiva del césped del Nou Camp. Como son muy chapuceros, y lo hacen muy mal, replantó el césped siempre bien cuidado del Nou Camp. Naturalmente, lo puso mal. Y aspa Ferrusola, o sea, césped Ferrusola, demostró su incuria y su inepcia. Pero claro, como lleva todas las macetas de Cataluña, de todos los ayuntamientos, de todas las empresas, que llamaba a la propia señora. ¡Scolty! ¿Qué? ¿Que tienen alguna cosa verde? ¿Algún adorno y tal? Porque eso lo llevamos nosotros, ¿eh? Ah, 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 ya. Sabe quién sois, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, 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 claro. Bueno, pues nada, espero que se pongan en contacto con nosotros, le podemos ayudar. Ah, sí, 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 sí. Bueno, todo. O sea, no hay una jardinera podrida en Cataluña que no haya tenido el cuidado de la doña. Pon el césped del Noucam. En el primer partido, con el nuevo césped, estuvieron a punto de dejar ciego al árbitro porque le dio un defensa de esos centrales acreditados del Barça, un Chigrinski, o no sé cómo se llamaría entonces, le dio una patada al balón y saltó, pues algo así como unos 60 centímetros de césped que fueron a parar al colegiado. Bueno, no crean que exagero mucho, quizá fueran 30 centímetros de césped, que de todas maneras es un cepillón. O sea, si te da, te da, y si no, pues solo con la nube que crea ya se te cuela un delantero. Bueno, tuvieron al final que quitar el césped entero y volver a poner otro. Supongo que lo puso la misma, lo cobró la misma y lo puso otra empresa. Este es el género. Se hacen la misma cosa dos veces, o tres. El mármol, el mármol este del Gabón, mármol preciosísimo, un mármol que ni el de Carrara, bueno, pues lo ponen en el aeropuerto, pero lo ponen mal y entonces hay que ponerlo otra vez. Será por mármol. Y el cara de mármol lo ve normal, y el juez lo ve normal, y el fiscal lo ve normal, y el abogado del Estado lo ve normal, y la policía no les disparó de milagro. Dice, ¿por qué tendríamos que temer nada? No, porque ha confesado el jefe, solamente. Qué cosa. Bueno, vamos con otro de los hermanitos. Olegue, el que sabíamos ayer, que compró, ya digo, 2.100 millones de euros extraídos de sociedades fantasma en cuatro paraísos fiscales, Luxemburgo, Antillas holandesas, creo que es Jersey y Gernsey. ¿Y de dónde saca Samos, empresa que compra mil oficinas del Santander? ¿De dónde saca ese dinero? Movimientos, que diría Jordi, hijo, y Olegue diría movimientos convulsos, porque va a sacar 2.100 millones. O sea, esto ni el narcotráfico ni el tráfico de armas los mueve en España. Pero claro, el tráfico de influencias sí. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé, Manos Limpias se va a personar. Lo mismo detienen a los de Manos Limpias. Manos Limpias pedirá a la juez de Barcelona que investigue la operación en la que Olegue Puyol compró más de mil sucursales del Banco Santander por 2.177 millones de euros. El hijo menor de los Puyol firmó las escrituras de la operación con urgencia. El notario ni siquiera había podido comprobar si había cargas sobre las fincas. María Victoria Álvarez dijo ayer en Antena 3 que su exnovio Jordi Puyol Ferrusola se puso muy nervioso cuando le habló de la operación de su hermano. Estaba el teléfono y tenía Jordi al lado y digo oye estáis comprando las oficinas del Santander y me dice ¿cómo sabes tú eso? ¿cómo sabes tú eso? Se puso nerviosísimo. Yo he estado dos años y pico con este hombre y he sabido todo esto hasta incluso el padre Adel llega a hacer un comunicado ¿me quieres decir que la gente que ha estado pegada a él durante 30 años no sabía nada y no sabía nada? No, pero no. Eso es lo que piensa todo el mundo sobre todo después de confesar el propio Jordi Puyol Ferrusola que ha vivido en el delito felizmente durante 35 años al menos ¿y? Oiga, pues que Montoro no ve nada Mariano no mira los fiscales están observando las nubes supervisando nubes como Zapatero y el abogado del Estado se ve que no aprobó las oposiciones se las regalaron aunque insisto un presidente del gobierno que tiene a su tesorero hace año y medio en la cárcel por 50 millones de euros y es incapaz de perseguir operaciones de miles de millones de euros solo Olegue con esto de las oficinas del Santander y los inmuebles de Prisa se va a un movimiento que diría su hermanito de 3.000 millones de euros lo que le cuesta ahora es comprar Yastel y no ve nada Hacienda no ve nada prueben ustedes a dejar de pagar 700 euros y van a ver la vista que tienen los abuesos de Montoro en fin y mientras tanto ¿a qué se puede deber esto? pues yo creo que a que quieren que más convoque elecciones cuanto antes es lo único que se me ocurre aparte de la costumbre de prevaricar porque esto ya es una costumbre Hacienda recuerden ha dado por buenas las facturas falsas de Marni la señora de Urdanga la hermana del rey y dice bueno son falsas pero son deducibles dice bueno es que además se han confundido de ejercicio es que eran de otro año bueno pues más a mi favor dirá el sabueso de Montoro y en lugar de ser detenidos los inspectores el de la agencia tributaria y el ministro por prevaricación desvergonzada al contrario Montoro nos insultará esta semana raro es ya estamos a martes y todavía no nos ha insultado Montoro pero yo calculo que antes del viernes un par de veces nos caerá alguna bronca ha insultado a los creadores de opinión ha insultado a los titiriteros ha insultado a los periodistas de oposición ha revelado el dinero de Barcenar de su tesorero lo que no ha revelado es lo que él cobraba de verdad ni la actividad de Montoro y asociados antes durante y después de su luminosa estadía de eso no pero claro un año y medio lleva a Bárcenas en la cárcel un año y medio lleva a Ruz sin quererle tomar declaración a esta señora Victoria Álvarez que se le entiende todo dice a ver si va a hacer una declaración que nos comprometa eso eso dice Torres Dulce sería muy malo y dice Gallardón para el Estado podría ser fatal y Mariano dice y ya está y ahí siguen en fin lo demás que es en el fondo es lo de menos hoy se celebra la segunda sesión del debate de política general en el Parlamento de Cataluña ayer Artur Mas afirmaba que convocará elecciones anticipadas si no se celebra el referéndum el presidente catalán afirmaba que el espíritu de la transición se ha evaporado y señalaba que votar el 9 de noviembre con garantías democráticas también es bueno para España además apuntaba que las movilizaciones de la diada son una muestra dice de que España tiene una grave crisis institucional confío que el 9 de noviembre se podrá votar confío que el 9 de noviembre se podrá votar con plenas garantías democráticas a finales de este año os lo recuerdo llegaremos a la mitad de legislatura que comenzó a finales de 2012 y si se puede me agradaría acabarla cuando toca es decir a finales del año 2016 digo si se puede dic si es pot el espíritu de la transición y el pacto constitucional se han evaporado el estado está ejecutando una operación de recentralización a gran escala esta vez sin disimular que se consiga el efecto y que se note el cuidado esto es una frasecita que utiliza en este pájaro este se llamaba Arturo hasta que lo hizo consejero y hablaba siempre en español y ahora afecta una frase del año 40 para la represión de ciertas formas del catalán evidentemente muy inferiores a las que aplica él para perseguir el español que es la lengua de más de la mitad de la población de Cataluña la lengua materna espíritu de la transición que espíritu de la transición el que refleja la constitución España nación indivisible o todos los españoles tienen el español castellano le llaman es el idioma oficial de España todos los españoles tienen el deber de conocerla la lengua española y el derecho a usarla ¿dónde está el derecho a usar la lengua española en Cataluña? contra todas las sentencias del Supremo dice si se puede ¿cómo es que si se puede? ¿quiere que proponga alguien un referéndum fuera de Cataluña sobre si meter en la cárcel a todos los que han participado en los gobiernos de la Generalidad de Cataluña? ¿le parece aceptable? si se puede hacemos un referéndum así van todas las administraciones de de convergencia de unión del PSC de la izquierda y de izquierda de izquierda unida o los o sea el PSUC de toda la vida ¿qué le parecería? ¿le parece bien? o sea que una parte de España meta en la cárcel a otra media ¿le parece? pues es mucho menos que lo que pretende usted pero podemos hacer la prueba si quiere hacemos un referéndum en toda España a ver si hay que meterlos en la cárcel a todos los que han estado en los gobiernos de Puyol que se ha confesado el mayor ladrón del reino desde hace siete lustros ¿te parece? ¿honorable? ¿o no? ah eso no es pot ¿eh? bueno vamos con lo de Gallardón que esta es otra lo comentaba a las seis de la mañana el comentario para en fin para abrir el día bien o sea esto de la ley del aborto de Gallardón estoy harto de decirlo ya sé que para muchos es impopular y para otros es impopulares pero es la verdad esto se lo inventó el PP para taparlo de bolinada porque dijo a Riola que están listos es el que dijo que lo de Podemos sea uno friki que duraría muy poco es un genio a Riola la prueba es la cantidad de dinero que le han dado a Aznar y le sigue dando Mariano por la izquierda por la derecha por el centro por las empresas por la Moncloa por el partido por todas partes debe ser casi tan rico como los Puyol además no me da que Celia por lo menos en ropa de marca no gasta o sea que y entonces para taparlo de bolinada se inventa una ley del aborto que perseguiría en teoría a las mujeres que abortan por malformación del feto el 90% de la población incluido los votantes del PP están en contra y los propios católicos o protestantes o creyentes o lo que sea que tienen una objeción de principal ley del aborto tampoco quieren que se meta en la cárcel a la señora que aborte en esas circunstancias están en contra quieren que sea ilegal pero no quieren que sea delito pero como va a ser algo ilegal y que no sea delito bueno yo por más que uno intenta racionalizar estas cosas ya digo es inútil para los que están en contra del aborto el aborto siempre será un delito y para los que están a favor no debe ser un delito y eso no tiene arreglo habrá que buscar pues en fin la forma menos mala que siempre será mala y nunca será buena ¿qué hace el PP? hacer una cosa grandilocuente no vamos a crear una raza la eutanasia antes de nacer todas estas cosas que decía Gallardo y algunos dijimos como este es un farsante como esto es una mentira del gobierno como esto lo ha hecho para tapar el caso Bolinaga al final la famosa ley del aborto que iban a cambiar ni ley ni nada quedará abortada antes de nacer y así está siendo y así va a ser ¿y qué va a hacer Gallardón? ¿Dimitirá? vamos hombre vamos hombre ese día no me afeito el bigote porque no llevo pero me lo puedo dejar ¿qué va a dimitir? que no dimite pero vamos o sea lo echan a patadas y no se va de palacio pero si está en la puerta pues no se ha ido sí Alberto Ruiz Gallardón se estaría planteando dimitir si Mariano Rajoy le desautoriza dando marcha atrás en la ley del aborto el ministro habría meditado esta decisión en los últimos dos meses cuando el partido abrió el periodo de reflexión para revisar la norma su compañero de partido Carlos Floriano apela a la tranquilidad y al consenso mientras que Ayolara de Izquierda Unida atribuye el cambio de rumbo del gobierno al clamor social contra la ley bueno pues ahí no hay novedad yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo esperemos que se pueda también consensuar pero en este momento no hay ninguna novedad al respecto el clamor social y la propia presión de una parte importante de su electorado que también ha estado presionando en ese clamor social al propio partido popular yo creo que esas han sido las claves de por donde se ha movido esta idea que en este momento el PP plantea y efectivamente lo hará con criterios electoralistas o sea se negaron a reformar la ley del aborto de González y Aznar y al final se quedan con la ley del aborto de Zapatero y Rajoy esa es la verdad después de haberle calentado la cabeza a algún sector de la sociedad bien intencionado que por cierto no se ha leído el programa del Partido Popular porque dice que van a cambiar la ley del aborto lo que no dicen es en qué y desde luego eso de la malformación del feto no viene el programa electoral de ninguna de las maneras eso se lo inventó Gallardón para que se notara y hacer mucho ruido después de lo de Bolinaga esa es la verdad y entonces ¿qué? porque son unos farsantes que no creen en nada no están ni a favor ni en contra del aborto están a favor de quedarse en el poder y en contra de irse y esa es la única realidad de toda esta historia y juegan con la buena fe de la gente con un asunto que es moralmente sustancial para millones de personas en un sentido y en otro y les da igual porque es que ellos no creen en nada pero ni para bien ni para mal es que les da lo mismo y van a cambiar la ley de Felipe González y se quedan con la de Zapatero y van a cambiar la de Zapatero pero no reforman la de Felipe González que el PSOE estaba dispuesto por lo menos a reformar el coladero monstruoso de la famosa salud psíquica de la madre que claro eso de la salud psíquica te extendían había clínicas que extendían el certificado del psicólogo sin conocer a la paciente ¿para qué? no eran abortos eran infanticidios de ocho meses y eso no lo han arreglado iban a arreglarlo todo al final no han arreglado nada y no el consenso dirán ahora el consenso pero antes no querían consenso taparlo de bolinaga si es que son en fin menos mal que nos queda Iberia que cada vez vuela más cada vez vuela más y cada vez nos da mejores noticias porque Iberia ya ha recaudado más de 140.000 euros para la vacunación masiva de niños del tercer mundo gracias a muchos clientes que realizan donaciones a UNICEF al comprar su billete desde Iberia.com la campaña continúa y al comprar un billete en Iberia podrá realizar un micro donativo de entre 3 y 20 euros destinados a esos proyectos de supervivencia infantil de UNICEF ¿dónde? en Iberia.com bueno pues con esto no se comprarán un Ferrari pero vacunan a los niños de una región africana o sea que no está mal bueno vámonos ya a la tertulia en Iberia ¡Gracias!